Me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente no quiero de mi mente separarte Te amaré vida mía eternamente y seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te adoro y te idolatro ciegamente Música Música En el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Música 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 Música